Secretario, quiero dedicar mi intervención a dos palabras que deben invadir todo nuestro quehacer como constituyentes, la humildad y la responsabilidad. Humildad porque la constitución que hagamos debe representar a los chilenos que votaron y a la inmensa mayoría que no votó, a los chilenos que nos eligieron y a los que votaron por otros, a los que viven hoy y a los que aún no han nacido. Desde la humildad debemos ser ambiciosos y hacer una ley fundamental que nos permita vivir en paz y limite el poder donde los chilenos, cualquiera sea su edad, sexo, etnia, capacidad económica o creencia religiosa la hagan propia. Humildad para entender que las mayorías representadas en esta sala son circunstanciales y por eso la constitución debe trascender las preferencias electorales transitorias y crear condiciones y reglas que permitan que el juego político democrático fluya en paz, sin violencia ni terrorismo. Como creo muchos saben o se imaginan, no fui partidaria del camino institucional que se siguió para llegar a esta convención. No lo fui porque me parece que la revuelta social que le precedió no tuvo nada de espontánea y le siguió el derrotero del saqueo, el incendio, la insurrección y el desborde institucional. No se trató, muy probablemente, de buscar la forma de llegar a la redacción de una constitución que fuera legítima en su origen, como a varios les gusta decir, o de crear la casa de todos. Con humildad me permito dejar constancia que estas apreciaciones no me inhabilitan en lo más mínimo para participar de esta convención, puesto que estoy aquí no por la gentil invitación de algunos que se creen dueños de esta instancia o de la verdad, sino por la resuelta voluntad democrática de miles de compatriotas que me prefirieron como su representante. Soy de la región del Bío Bío, soy profesional y profesora universitaria. Fui educada en el esfuerzo, el respeto y la consideración por los demás, en el amor a mi país, a mi bandera y mis compatriotas. Ofrezco a todos los convencionales mi mejor esfuerzo y respeto y exijo lo mismo. Humildad necesitamos para entender que la democracia exige deliberación y consensos, porque las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana y ojalá así sea. Por eso nuestra constitución debe asegurar el sagrado derecho de una persona un voto y la alternancia en el poder. A su vez debemos ser responsables. Hasta ahora hemos visto la aprobación de normas que no respetan la legislación vigente, cargadas de censura, demagogia y de discursos estridentes, que van a provocar muy probablemente consecuencias difíciles de dimensionar para este proceso constitucional y para nuestra democracia. Ejemplos como el plebiscito dirimente, el negacionismo, el cuestionamiento al quórum de dos tercios, así como la autodeterminación de poder originario, son elocuentes. Sin embargo, la responsabilidad y el sentido común de las personas que nos escuchan hacen que tenga alguna esperanza en este proceso. Debemos ser responsables con el Chile del futuro, no hipotecar las oportunidades de las siguientes generaciones, impidiéndoles el progreso, depredando el medio ambiente o responsabilizándolas de nuestras falencias. No tengo complejos, ni me avergüenza decir que pertenezco a un mundo político que valora y protege la libertad. No hablamos con soberbia ni repetimos con arrogancia que asumimos la voz del pueblo, cada vez que faltan argumentos. Por el contrario, representamos a miles de chilenos responsables que quieren vivir en libertad y progresar en base a su esfuerzo. Debemos ser responsables con los jóvenes que deben tener más y mejores oportunidades para educarse y desarrollarse que las que tuvimos nosotros. Por eso estimo muy peligroso permanecer indiferentes a las consecuencias de la travesía y responsables de muchos que provocan división y fomento de lucha de clase entre los chilenos. Debemos ser responsables en crear reglas para un Chile que limite el poder del Estado sobre nuestras vidas, familias, trabajos, posesiones y preferencias personales. Veo al Estado como un ente dirigido por burócratas, a pesar de la propaganda que encuentra que hace todo bien cuando interviene, y al que muchos tienen intenciones de entregarle la decisión de nuestras vidas. No quiero un Estado omnipresente, ya que como constatamos hoy, una buena parte de él está secuestrada por grupos de interés y por políticos que entran a repartirse la torta, a través de pitutos y nepotismo. Por esto creo necesario incorporar normas que permitan al Estado modernizarse y estar efectivamente al servicio de las personas, persiguiendo el bien común y no el interés personal de quienes forman parte circunstancialmente de este. Debemos hacernos responsables de entregar a la ciudadanía una Constitución que no permita el abuso de nadie, ni del gobernante ni de las mayorías. Debemos ser responsables en asegurar que a nadie se le coarte su libertad de elegir educación, salud, trabajo y previsión. Debemos abrir los ojos a un mundo que se internacionaliza, se digitaliza y avanza a pasos agigantados. A pesar de que hemos sido testigos de que la mayoría aquí ha pasado a la planadora y que las decisiones tomadas hasta hoy no han sido humildes, responsables ni respetuosas del mandato que recibimos, estoy segura que si la Convención se comporta con humildad y responsabilidad, podemos sacar esta tarea adelante. Con humildad y responsabilidad termino estas palabras, diciéndoles que quiero para mi país una Constitución moderna, liberal en lo político y que potencie una economía de libre mercado para lograr mejores oportunidades para todos, lo que solo se consigue en la práctica, poniéndole fin a la polarización que estamos viviendo. Espero que esta Convención sea humilde y responsable para enmendar el rumbo y permita encontrar un camino de paz que traiga crecimiento económico y desarrollo social. Muchas gracias.